La calidad y continuidad con la que los usuarios acceden al servicio de energía es la prioridad para ESA. Alineados a este propósito organizacional, la empresa genera y ejecuta proyectos de inversión enfocados en las nuevas tecnologías, que contribuyen a mejorar y optimizar los procesos con eficiencia e innovación. ESA ha implementado las nuevas tecnologías a través del uso de drones sobre nuestras redes y el uso de los drones nos facilita el desplazamiento, ya digamos una inspección que dura 5 o 6 horas ya se hace en una hora, media hora, 5 kilómetros de red. Esto nos garantiza el buen funcionamiento de nuestras redes. En ESA estamos implementando una metodología de análisis de datos, la cual nos permite identificar las causas de mayor afectación en nuestro sistema eléctrico, la cual nos permite tener una mejor planeación de los trabajos de mantenimiento, una optimización de los recursos, con el fin de garantizar la calidad del servicio de nuestros clientes y usuarios. Como empresa en constante transformación y evolución, ESA se adapta a los nuevos requerimientos y exigencias del entorno, buscando soluciones eficientes con el objetivo de satisfacer las necesidades energéticas de la región y contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestras comunidades.